¿Qué es el proceso de ventas? Durante el proceso de ventas nos enfrentamos a muchos desafíos. Conseguir un dato, averiguar si podría estar interesado en nuestra oferta, que se deje asesorar, convencerlo, que nos compre. Sin embargo, aún habiendo hecho bien los deberes, llegamos a hablar con la persona correcta y en cualquier momento suelen aparecer los tan temidos enemigos. No me interesa, no me cierra, no les creo. Veamos qué se esconde detrás de cada uno y qué podemos hacer para enfrentarlos. Lo primero que debemos confirmar es si es el momento correcto. Muchos de los no me interesa tienen que ver con que llamamos en un mal momento, no tiene tiempo o simplemente no quiere que lo llame ningún vendedor, ya que en ese caso el problema estuvo antes de concretar el llamado o la reunión. Por eso es conveniente iniciar con una buena presentación y preguntando si es un buen momento para que le contemos nuestra propuesta o nuestro foco y se deje asesorar. Si en cambio la persona nos plantea que no le interesa durante la charla, más adelante, la dificultad es que no ve la necesidad. Por lo tanto, debemos sondear para descubrir las necesidades y los problemas aún no identificados por él. Para ello, lo primero que tenemos que entender es que normalmente, si el cliente plantea que no le interesa, se puede deber a que está satisfecho con un producto o servicio de algún competidor, en ese caso hay que conocer los puntos débiles de la competencia y llevarlo en esa dirección, si en cambio resulta que está satisfecho con un sistema o un procedimiento que desarrolló él mismo o su empresa internamente, o no percibe la necesidad. Entonces, no debemos abandonar la venta. Hay que sondear. Veamos este ejemplo. Como consejo para este tipo de enemigo, lo que te recomiendo es armar un cuadro con motivos que el cliente indicaría justificando por qué no le interesa la propuesta y cuál sería tu resolución. Lo primero que queremos confirmar cuando un cliente indica que no le cierra la propuesta es si realmente es el decisor, ya que puede estar dilatando la decisión solo porque debe consultarlo. Luego, tendremos que evaluar si el cliente percibe desventajas reales de nuestro producto y por lo tanto no está lo suficientemente convencido como para tomar la decisión de compra. Es normal que diga, me interesa pero no estoy dispuesto a... Lo que debemos hacer es restar la importancia a esa desventaja y lograr que el cliente note que los beneficios exceden las desventajas. Seguramente, el cliente ya haya aceptado durante la charla la dimensión de los beneficios de nuestra propuesta. Pero si aún así no alcanzara, trataremos de sondear para descubrir nuevas necesidades no percibidas. Veamos el siguiente ejemplo. El consejo para este caso es que escuches al cliente, que no niegues una objeción, no respondas siempre basándote en el precio o en un mismo argumento. Trata de que sea el cliente quien vaya aceptando los beneficios y que va viendo que superan a las desventajas y no trates de imponerte con tu punto de vista. Si lo crees conveniente, tené a mano un cuadro con posibles desventajas y argumentos para ir rebatiéndolas. Para vencer al último enemigo, lo primero que queremos detectar es si el cliente posee una mala experiencia propia o muy cercana, ya que de ser así nos será muy difícil convencerlo. Por otro lado, es normal que en muchos rubros, ante la presencia de un vendedor u oferta y por prejuicio, el cliente dude de los beneficios que le presentemos. La única forma de superar esto es ofreciéndole pruebas. Y por último, en mercados en los que hay demasiadas ofertas, muchas realizadas por individuos o empresas de poca reputación, es normal que muchas generen dudas y no tengan un respaldo sólido. Por eso, cuando el cliente exprese dudas, debemos ofrecerles pruebas que anulen el escepticismo. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Para este caso, entonces, como consejo, lo importante es que presentes pruebas o por lo menos ofrecer enviárselas en el momento rápidamente. Por otro lado, no respondas al escepticismo con otros beneficios. Cuando tengas una reunión fuera de tu lugar de trabajo, no te olvides llevar siempre información que sirva de prueba y tener más una carpeta con pruebas, links a certificaciones, garantías y formularios que te ayuden ante una situación de escepticismo. Y para terminar, no olvides que, como todo proceso, la venta requiere de aprendizaje hacia un esfuerzo para conocer en la práctica al cliente y las necesidades, problemas, situaciones y beneficios que mejor funcionan para cada producto. Mejora continua. Luego de cada intento de venta, anotá lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Las pruebas que sirvieron y las que faltaron para poder hacerlo mejor la próxima vez. Y colaboración. Compartir tus experiencias, hacer reuniones en equipo, cuéntense lo que les funcionó mejor en cada caso y lo que no les salió. ¿Qué hubieran hecho distinto? En lo posible, grábense y practiquen mucho. Es la única forma de vencer a los tres enemigos de tus ventas. ¡Gracias!